Hola muy buenas a todos, presento el primer anime review del canal, el cual va a ser de Tora Dora y donde voy a dar algunos puntos a favor y otros en contra de lo que me ha parecido este anime también hablaré de cada personaje y de su historia en sí bueno, empezamos con la historia, el cual se centra sobre todo en dos personajes principales uno masculino y uno femenino, el masculino se llama Takashi Ryuji del cual muchos en la escuela le tienen miedo ya que tiene una mirada bastante peligrosa y se piensan que es un delincuente por eso le ha costado hacer amigos y después está Isaac de Kataiga que es la personaje principal femenina, la cual a muchos le temen y le respetan porque es muy... muy antisocial, antipática y tiene una mirada también bastante peligrosa la historia se centra en que ambos personajes tienen un amor no correspondido por decirlo de alguna manera y ambos se llevan mal ambos personajes, pero terminan forzando una alianza en la cual ambos tendrán que ayudar tanto el uno que el otro para intentar conseguir su recompensa que es el amor de la persona que les gusta el cual iremos viendo durante la serie que se va a ir centrando cada vez menos en eso por mucho que lo intenten pintar de esa manera ya que los sentimientos de Taiga van cambiando hacia Ryuji y de Ryuji van cambiando hacia Taiga, aunque ellos no se dan cuenta hasta casi final de la serie lo único que puedo destacar de esta serie es que tiene muchas subidas y bajones en cuanto a sentimientos de un personaje y de otro y que puedes llegar a empatizar en algunas cosas pero quizás lo más destacable que vamos a decir es de un amor tóxico, bastante tóxico y no correspondido de cada personaje de la serie, no solo de los principales creo que esto es mucho de lo que tengo que decir no creo que haya más que añadir a este anime y bueno, ahora os daré algunos puntos a favor y algunos en contra en el primer punto a favor que le doy a la serie es que se te suele pasar bastante tranquila, entretenida y demás otro de los puntos a favor que le doy a la serie es que no es muy difícil de entender, es bastante fácil de entender y otros puntos que le doy a favor a la serie es que son unos cuantos capítulos, te los puedes ver, 25 capítulos en total, te los puedes ver en 2 o 3 tardes si te metes viciada y se te puede hacer muy a menos, sobre todo si estás empezando a ver anime este anime te lo puedo recomendar si te gusta el anime romance escolar pero solo si estás comenzando a verlo y ahora voy con los puntos en contra el primer punto en contra de la serie y el más destacable sobre todo es su toxicidad y si, muchos dirán que la toxicidad de este anime es muy común en la vida real y yo creo que si, que lo refleja bastante bien pero que no deja, no por eso deja de ser algo malo ya que si os dais cuenta en la propia serie los personajes se determinan haciendo daños tanto a ellos como a otros por ocultar sus sentimientos y algunos por intentar ser tan muy egoístas con ellos mismos se piensan que están pensando en los demás pero en verdad solo están pensando en cada uno de ellos mismos y terminan haciéndose daño a ellos y haciendo daño a los demás hoy en día es algo muy común en la sociedad sobre todo en los adolescentes que esto pase otro de los puntos negativos que le doy a la serie a veces lo típico que es que para gente que está empezando a ver el anime pues le podrá parecer bien pero a gente que ya lleva avanzado viendo muchos animes pues le puede parecer muy típico, aburrido y monótono en sí, puedo decirlo de alguna manera además de que algunos personajes parece que no tienen cerebro con todo el respeto o sea, me parece algunos bastante superficiales a la hora de su forma de actuar y demás también tengo que decir que no me gusta nada la relación de los dos protagonistas pero para nada sobre todo por la parte de la chica porque vale que su personalidad no es su forma de ser pero es que Ryuji siempre se portaba bien con ella y ella siempre lo trataba como un perro y no es así como lo digo sino que ella misma se ponía a llamarlo perro inútil y demás eso es algo que me parecía bastante malo y cruel por mucho que intenten ponerlo en el anime como algo cómico es algo que para mí no debería pasar y la relación en sí no me gustó porque terminó bastante forzada de cómo tanto uno como el otro se sienten las cosas si no me gustó eso tampoco me gustó el final del anime y otra cosa que no me gustó nada fue los peces secundarios que más adelante comentaré la personalidad de cada uno de ellos y el por qué me gustaron o no me gustaron sus cosas buenas y sus cosas malas de hecho pues ahora no creo que tenga más que comentar sobre puntos a favor y en contra de la serie y ahora vamos así a comentaros sobre cada personaje bueno empezaremos hablando sobre Takasu Ryuji el cual es el protagonista principal y como virtudes destacar sobre todo su personalidad es bastante simpático cae bien y puedes empatizar bastante bien con él y sobre todo es muy buen cocinero y amo de casa después como puntos negativos sobre el personaje es que es su final su relación con Taiga ya que para mí lo echa a perder un poco bueno bastante con el hecho de que este personaje ya lo dije antes Taiga no lo trataba del todo bien ahora es el turno de Taiga que es el personaje principal femenino de la serie y al cual más detesto ya que tiene bastantes puntos en contra y muy pocos a favor si tengo que destacar algo positivo de este personaje es alguna escena que otro que nos traen como interesantes y entretenidas pero la gran mayoría que tiene que ver con este personaje es bastante malo lo principal es que es un personaje bastante tóxico tanto con sus amistades como sobre todo su relación con el protagonista ya que desde un principio lo trata como un perro y un inútil y después se termina enamorando de él vete a saber por qué porque no desarrollan del todo bien su relación con el protagonista como para llegar a pensar que a ella le gusta de verdad el siguiente personaje es Minorin el cual al principio me caía bastante bien me parecía un personaje muy enérgico con muy buena vibra y la veías como que al principio se preocupaba por los demás pero ese aspecto de ella también tiene bastantes puntos negativos como que oculta sus propios sentimientos no es nada honesta y también se puede llegar a volver algo tóxica al final de la serie además de que a veces al demostrar tanta energía te resultaba muy pesada el siguiente personaje es Kawashima Ami que tiene muchos puntos que odio la verdad una de ellas es que tiene aires de diva se cree la más diva de todas porque todo el mundo va detrás de ella y su doble personalidad que bueno tiene cosas interesantes en eso ya que al principio te mostraba como que lo ocultaba su verdadera personalidad y eso hacía que quedara bien en la serie pero ya cuando empieza a estar totalmente a darle totalmente igual y ser como ella de verdad es ahí es el gran problema porque parece que la gran mayoría de gente les da igual que sea así bueno ahora hablaremos de Kitamura que es el último personaje secundario de la serie importante es el vicepresidente del consejo estudiantil bastante popular en toda la escuela tanto con alumnos como con profesores un alumno modelo en sí digamos mi gran problema con este personaje es que no terminan de desarrollarlo del todo bien y que bueno cuando Taiga se le confesó el tío reaccionó como si nada y le dijo que quería ser amigo suyo y bueno y después recordemos que también le rechazaron a él así que se volvió un personaje un poco meme la verdad pero no tuvo un buen desarrollo y bueno para ir finalizando el vídeo diré mi reflexión final sobre este anime el cual si te lo puedo llegar a recomendar si estás empezando a ver animes de este género pero si ya llevas tiempo viendo anime y tal a lo mejor no te termina de gustar sobre todo por muchos de sus personajes como he explicado tienen muchos puntos muy en contra y que no me han gustado mucho también decir que es muy fácil de entender y al vértelo yo creo que se te haría muy ameno no tendrías que comerte el coco ni nada dejadme en comentarios si lleguéis a ver el vídeo claro lo que opináis ustedes sobre este anime y en qué puntos concordáis conmigo y en cuáles no espero que os haya gustado y eso sí sé que me he explicado fatal pero si os gusta esta sección empezaré a hacerlo más a menudo muchas gracias un saludo y hasta la próxima chao